8 de la mañana, 19 minutos, se realizó aquí en el municipio de Quito, en la mesa de primera infancia y adolescencia. Importante para los idoseños en la atención que se le tiene que prestar a la niñez en su crecimiento. Vamos a escuchar a los protagonistas que ha sido el señor Soblón Mosquera y la señora Cermina Puentes, a ver qué nos han dicho sobre este tema y cuáles van a ser los parámetros para el tema de primera infancia y adolescencia que se va a organizar aquí o que se organiza acá en el municipio de Quito. Para el día de hoy nosotros tenemos previsto realizar la mesa de primera infancia del municipio donde hemos extendido una invitación a todos los secretarios de despacho de la administración municipal y a todas las entidades garantes de derechos de los niños y las niñas, adolescentes y jóvenes del municipio de Quito y consideramos que es una oportunidad que vamos a tener para lograr comprometer a las entidades y a todos los secretarios de despacho de la administración municipal para que todos trabajemos en función de lograr la garantía de esos derechos de los niños y de las niñas y de los adolescentes del municipio de Quito. Hemos tenido la oportunidad de asistir a esta mesa de primera infancia celebrada por la alcaldía. Nos ha parecido de mucho interés puesto que aquí estamos todos los gentes que hacemos parte del fortalecimiento de la educación inicial. Nos alegra también la participación e invitación de nuestros operadores los cuales están atendiendo nuestra población de infancia en sus diversas modalidades. casos son hogares de bienestar en sus dos modalidades tanto FAMI como tradicionales y también encontramos nuestros operadores de hogares infantiles y lo último que ha salido en el ICBF, la última estrategia que ha salido en nuestro programa, los centros de desarrollo infantil. Estos centros de desarrollo infantil están operando también en dos modalidades. Entonces tenemos centros de desarrollo infantil como tal, o sea aquellos que son atendidos en las infraestructuras propias que son aprovechados gracias a la construcción con las alcaldías a través de sus compes. Y también estamos trabajando también esta modalidad en los centros de desarrollo infantil directamente con el medio familiar. El medio familiar significa que estamos directamente en la comunidad trabajando desde allá donde está la necesidad hacia la cual estamos apuntando nosotros como estrategia a garantizar unos derechos que están vulnerados. Esa es nuestra situación que estamos en estos momentos. Muchas gracias. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. 8 de la mañana, 22 minutos. Vájale, vamos a esto aquí. 8 de la mañana, 22 minutos. Déjenme contarle, don Pedro, de Juan Gabriel y Amables, televidente. Este fin de semana en Paimadoc, el Ejército Nacional y la Fiscalía, el CTI exactamente, visitaron este corregimiento y en este sector fueron incineradas varias dragas que están en el tema de minería ilegal. No sé si tenemos las fotos, don Álvaro, sobre la minería ilegal. Bien, viene haciendo un trabajo el Ejército Nacional, viene compañía del CTI, pues un trabajo en este tema para de pronto tratar de recuperar algunos sectores del departamento del Chocó en el tema de minería ilegal. 8 de la mañana, 23 minutos. Siguen robando instalaciones educativas, ¿no, don Pedro? Sí, le recuerdo que la semana anterior les dije aquí, que no sabíamos si se iba a cansar la policía de recuperar. Estas son imágenes de archivo. La policía de recuperar, o los ladrones de sombra, los dueños de lo ajeno, los amigos de lo ajeno, de estar visitando las instituciones porque es que no tienen vigilancia. No hay vigilancia los fines de semana en las instituciones y recalcamos que no sabemos esta información a quién le sirve más, si a las autoridades, a los ladrones, pero es que no se hace nada. No se hace nada. No se hace nada, no sabemos el por qué. Y es que lo que uno no entiende, Pedro, una institución educativa, todas, tienen que tener su vigilancia. Permanente. Y deben tener un presupuesto para el tema de vigilancia. Porque es que usted presenta unos proyectos, pide donaciones, le traen cualquier cantidad de tales, de computadores, y no es capaz de cuidarlo. Y recuerde que nosotros hemos estado en muchas instituciones educativas, aquí en nuestra ciudad capital, donde están destruidas prácticamente por este hecho de no tener vigilantes. E inclusive, y muchas que han tenido vigilantes, también las han despachado. Porque han cogido a los vigilantes y les han dado una golpiza, se les han llevado inclusive el arma de dotación, y entre otras cosas, ahí en instituciones educativas, donde el vigilante no tiene arma de dotación, sino un machete y de pronto hasta un palo. Juan, existe el vigilante. En estos casos no hay vigilancia por ningún lado los fines de semana. Mire, y este caso también debe llamar la atención de las autoridades en los temas disciplinarios, porque hay algunos procedimientos a los cuales se llega a incurrir en faltas, tanto por acción como por omisión. Claro que sí. En el sentido de que los rectores son los encargados de garantizar la seguridad de los establecimientos educativos, según entiendo, pues estarían dando papaya, como decimos vulgarmente, al no conseguir o no destinar los recursos para las vigilancias de equipos, que por lo general son los que resultan hurtados en las instituciones educativas, equipos tecnológicos. Mire, esta mañana recibimos una llamada, ahora ha terminado el noticiero, y si nos vamos a entregar mañana el informe completo de lo que pasó en una institución educativa aquí en el municipio. Se llevaron tables, llevaron computadores, se llevaron de todo, señor. Y solamente se dan cuenta hoy que se reactivan las actividades académicas. Entonces estos señores tienen todo el fin de semana para hacer sus fechorías, a sus anchas panchas, ya los computadores deben de estar vendidos, afortunadamente la policía tiene ya unos sitios donde sabe que es donde se hace el negocio de estos equipos, muchos de ellos contramarcados, Juan Gabriel, y rápidamente pues pueden recuperarlos, pero estamos ahí como en un círculo. En un círculo, no logramos salir. Hay un círculo vicioso. Si ustedes lo recuperan, yo vuelvo y me lo llevo. Si ustedes lo llevan, yo vuelvo y lo recupero. Pero los estudiantes perjudicados. Claro. Porque primero que todo, los deterioran. Hay un deterioro, al manipularlos, esta gente va sacando como puede, otros los tiran, los que no se alcanzan a llevarlos. Los dañan. Los dañan. Porque esa es la otra. Que no sé por qué la persona que vaya a hacer estas fechorías, él cree que está haciendo mucho. Está perjudicando inclusive al propio hijo. Ah, sí. Porque casi siempre resultan ser vecinos. Vecinos de... Sí, claro. Del sector los que... O un sobrino. No, sí, digo, pero los que se meten a llevarse los equipos, los que se meten a los colegios a robar, casi siempre es gente del sector, señor. Sí, señor. Que sabe que está sin celaduría, que sabe que está sin vigilancia los equipos, que sabe que... Y regularmente conocen también todo el sitio. ¿Quién es el secretario o secretaria de Educación Municipal? Vamos a buscarlo, porque son tanto las municipales como las departamentales, me decía un profesor también, las instituciones no solamente están descuidadas las municipales, pero esta tiene que ver con el orden municipal. Hay que hacer la ronda, estuvimos, se nos quedó la semana pasada, que habíamos hecho el anuncio, pero esta semana hay que mostrarle a la... Y conocer de primera mano, hay que hablar con los rectores también, si es que no pueden contratar, si es que... Si están asignando recursos, si no hay recursos... Es lo que pasa. Porque mire, desde las más encopetadas instituciones de aquí, están sin vigilancia los fines de semana, señor. Sí, hay una de las encopetadas que tiene vigilancia y cuando van los periodistas deben tener una cita previa con su rector o rectora, porque si el vigilante se atreva a dejar seguir a los periodistas sin ser autorizado previamente, pues simplemente recibe un regaño grandísimo. Bueno, eso lo hacen cambiar. Dígalo, dígalo. Ah, caray. ¿Es verdad que entraba uno más fácil cuando estaba en la moja o qué? Sí, señor, entraba uno más fácil. Hay también un letrero en donde dice... Bueno, en ese aspecto, pues, acompañamos la iniciativa donde se recalca cuáles son las características de las prendas que usted debe vestir cuando va a ingresar y otro tipo de requerimientos para poder tener acceso. ¿Y dice cómo se consigue la cita si no dejan entrar al periodista? ¿Cómo consigue la cita? No se dice, debería decir. ¿Y la prenda es saco por barro o qué? No, dice que no se puede ingresar en chor, en chanclas. Los padres de familia no pueden ingresar a la institución a interrumpir las clases. Oh. Deben esperar que las clases hayan culminado para poder... O sea, que si es una emergencia... ...de descanso. Si es una emergencia... ...no puede entrarse. En el aviso alcanzó a leer si dice Charangas. Charangas no estaba relacionado. Te conozco un profesor que siempre anda en Charangas, un profesor del integrado, señor. Gran amigo mío. Ese aviso no cobija a los dueños de los ajeros. Ah. Sí. Pero mire, pero hay algo curioso. Las instituciones educativas en el día... Esta tiene que tener, como es encopetada, también debe tener vigilancia en la noche, ¿no? He observado en el día, en las noches no... Me he percatado si hay vigilancia. Si es una institución tan encopetada, debe tener vigilancia en la noche. Pero, o sea, porque ya funciona una universidad. Sí, señor, debe tener vigilancia en la noche con esas... Y los fines de semana, señor. Es que la problemática está presentando los fines de semana. También me imagino, como es encopetada. Pero, mire pues el problema tan grande, bueno. A veces cada quien monta su autoridad en su negocio, como dicen. Ocho de la mañana, treinta minutos. Se nos queda algo en conocerlo de Bahía Solano. Ah, sí. Ayer ya ha salido, pues, la gente de la UNAD, la autoridad en pesca y cultura. Estuvieron en Bahía Solano. Estuvieron todo el fin de semana. Ayer culminaron su trabajo. Y mañana vamos a conocer el desarrollo de toda esta reunión y lo que arrojó. Sí, señor. Conoceremos en detalle lo que ha pasado en Bahía Solano. Hombre, quisimos hablar hoy con la... Lamentablemente no lo pudimos hacer con la alcaldesa de Condoto. Porque tres alcaldes, como le decíamos en un comienzo, fueron escogidos para hacer parte de la mesa directiva de la Federación Colombiana de Municipios. Está la alcaldesa de Acandí, alcaldesa de Condoto, y el alcalde del municipio de Fidó, el profesor Isaias Chalá. Pero con Condoto, más que conocer en detalle en que nos favorece este tema, a nosotros los chocuanos, de estar ellos en la mesa directiva, conocer cómo avanza algo que tiene preocupado a los condoteños, y el puente sobre el río Condoto, que tiene algunas fallas por lo antiguo que es este puente, casi 30 años, de estar instalado en esta vía que es mina, conduce a Condoto, y es la salida. Inclusive para la gente del municipio de Nobita, y para mucha gente que va y viene a este municipio. Entonces, daremos de hacerlo mañana. A ver si ella de pronto hoy nos contesta y nos atiende mañana para conocer en detalle toda esta situación. Mire, ¿sabe qué? Recí también mucha información este fin de semana. Inseguridad, señor. Tema de todos los días. Mucho robo, mucho atraco. Están quitando motos a la gente. Usted va con su panellero. Le salen armado a cualquier hora del día. En el sector de Medrano está bastante peligroso, señor. Se los digo, entre la entrada del acueducto y la subida y la bajada de la playita, ese sector está atracando, señor. Le ponen revólver, lo bajan de la moto, y se la llevan. Sí, señor. Preocupante situación. Tema de seguridad en Quindó, que no termina. Esto es bastante preocupante. Sigue en los vacunados, señor. Que una orden del ministro de defensa de hacer recorridos permanentes, que la policía, hasta el que está en el escritorio, estuviera en la calle, en tema de vigilancia. No sé eso que haya pasado, pero sí es preocupante situación. Porque cuando ya a usted lo bajan de la moto, se la lleva. A punta de revólver. Y es que aquí, entre otras cosas, estas personas que están al margen de la ley, como que tienen un armamento más pesado. No, hay mucha arma en Quindó, señor. Hay que reconocerlo. Es una locura, ¿no? Mucha arma en Quindó. Mire, día tras día, se viene dotando a la policía con más herramientas tecnológicas. Vimos que lo hizo el alcalde en la semana inmediatamente anterior, pero en temas de mejorar esa sensación de inseguridad que ellos dicen existe, no pasa absolutamente nada. Lo claro es que Quindó necesita unos refuerzos, como todo en Colombia, más policías. Quindó es una ciudad que ya no es la misma ciudad ahora, años, pequeña, donde todo el mundo se conocía. Hoy ya usted, a la gran mayoría de personas, no las conoce. No tienen ni idea quiénes son. Y aquí llega Reymundo y todo el mundo y la autoridad no sabe. Aquí llega una persona X, montó una parafernalia y ya ha hecho cuarto. Y ya ha hecho. Y entonces nos juntamos los de acá con los de allá, con los que llegan. Y esto es una locura, señores. Veremos a ver en dónde o a dónde va a parar toda esta situación de nuestra ciudad capital y sobre todo el municipio. Qué peligro. 834. ¿Algo más, señores? ¿O nos vamos? Nos vamos. Vámonos. Pues agradecerle a nuestros televidentes por escucharnos y vernos. Para mañana en Punto de la Siete estaremos nuevamente aquí, si Dios lo permite, aquí en el canal RTVE. Que pasen un día tranquilo y feliz. RTVE NOTICIAS. Ahora la radio se toma la televisión. RTVE NOTICIAS. RTVE NOTICIAS. Llega por primera vez la gran feria del hogar con Megashop TV al centro vacacional y recreacional con Fachocó, salón Yolanda Rentería, sensacional feria donde encontrarás productos de hogar, salud y belleza, cocina práctica y mucho, pero mucho más. Son más de 190 referencias con descuentos especiales de 40, 50 y 60%. Ven, aprovecha esta gran feria del hogar con Megashop TV por primera vez en la ciudad de Quibdó por pocos días. Recuerda visitarnos en el centro vacacional y recreacional con Fachocó, salón Yolanda Rentería, entrada gratis a la feria. Megashop TV, haciendo tu vida más feliz. Descuentos especiales para los afiliados de con Fachocó, categoría A y B. El rector de la Universidad Tecnológica del Chocó, doctor Eduardo Antonio García Vega, invita a toda la comunidad a la audiencia pública Rendición de Cuentas, Vigencia 2015, este 30 de marzo de 2016, en el Auditorio Jesús Lozano Asprilla, hora 8 de la mañana. Participar es de todos. Trabajando en Minga por la acreditación institucional. Restaurante Bar Doña Jacinta, con el mejor ambiente para los mejores momentos, donde usted, además de almorzar o cenar, podrá tomar una copa de vino o cerveza en excelente compañía. Restaurante Doña Jacinta, la verdadera sazón de mi tierra. Platos típicos, frutos del río y del mar, bebidas y licores. Atención de todo tipo de eventos sociales. Contáctenos en la calle 26, número 955, en el barrio Alameda Reyes, o a través de los teléfonos 314-729-1193, 317-272-4754 o al 310-313-6312. Restaurante Bar Doña Jacinta. La Ruta Q es un horizonte común de desarrollo. Por consiguiente, tenemos de continuar trabajando para lograr todo el crecimiento y la transformación social de Quinto. Evidentemente, esa es la razón por la cual nosotros decimos, la Ruta Q continuamos avanzando porque necesitamos que Quinto siga mejorando en lo social, en lo económico, en lo ambiental y sobre todo en lo que genere transformación de actitud mental en nuestra gente. Alcaldía de Quinto Desarrollo Productivo para la Ciudad Estamos avanzando Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Puten Rojkovich médico oficiatra Harold Ollo Surrutia especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla Roger Alead Madrid ortopedista y Narcilo Arborea Hurtado especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, fluxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico Carrera 4ta número 2912 teléfono 320-672-9448 Altyazı M.K. Firepower 500-350-7javer